Eleven Music Eleven Music Eleven Music ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de lujo Y antes de empezar a ver el vídeo Os voy a hacer una pequeña introducción Diciendo un par de cosas que creo que os van a interesar chicos Lo primero de todo, Radic Toxic Se ha vuelto a abrir un canal Desde cero y lo tenéis En la primera línea de la descripción Y estará en primera línea fijado Un comentario del nuevo canal de Radic Toxic Lo segundo de todo chicos Es que quiero que dejéis un super like En este vídeo Y que dejéis un comentario Más que nada para motivar A Radic Toxic y sobre todo a mí A seguir haciendo vídeos de este estilo Que los hemos hecho con mucho amor Y lo tercero y más importante chicos Radic Toxic me ha dicho de hacer un Preguntas y respuestas Para todas esas preguntas que tiene la gente Acerca de ¿Qué le pasó a Radic Toxic? ¿Por qué se cerró su canal? ¿Es el mejor? Yo que sé, cualquier tipo de preguntas Que le queréis hacer La podéis poner por los comentarios De este vídeo Y próximamente haré un vídeo Hablando con él De un preguntas y respuestas Con las preguntas Que nos hayáis ido dejando Por aquí Por la caja de comentarios Tanto por Instagram Que también Lo comentaré por Instagram Y por TikTok Así que nada chicos Dejar un super like La semana que viene tendréis Otro vídeo jugando con Radic Toxic Y nada Espero que os guste Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Pues a ver ¿Qué vamos a hacer? Pues yo tenía pensado Mira coño Estaba puesto hasta el barco Echamos Echamos una privadita En Kayaket Y otra privadita En 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 Nacktown Con los Snipers Yo hace Hace cinco años Que no toco La Play O sea Radic Toxic Hace cinco años Que no toca la Play Literal O sea la última vez Que jugué al Dragon 2 Aún tenía el canal Vale Me estoy aquí intentando crear la clase A ver voy a Acuérdate de ponerlo de 17 accesorios Quien sabe Si hubiéramos seguido Si pudiéramos estar ahora mismo Tú y yo en uno de estos Ya venga Madre mía Tua sensibilidad Venga Un poquito de bajarte sensibilidad ¿No? Ya al 14 igual Vengas Escuchate Yo voy a hacer Voy a ir de bazooka ¿Vale? Y la voy a dejar Al 13 Al 13 Yo ¡Wa! 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 Tío Madre mía Yo creo que me vas a dejar acero ¿Eh? ¿Vale? 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 Vale, vale Sí que apunta bien Sí que apunta bien Mira ¿Qué cabrón? ¡Wa! 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 Pero el problema es que antes Es que... Escúchame ¿Ah sí? El tío antes apuntaba en plan la mira se me iba directa a donde tenía que tirarlo ¿no? Ya no, ahora es como que tengo que calcularlo ¿no? Te tienes que colocar perfecto Sí, sí, sí Oye, mira, yo con la baja que te he hecho, Nano, yo ya me quedo contento Y tú, vamos, tú ya has empezado como... ¿Sabes que le he tenido que poner al Control Freak? Control Freak este, como estos mandos no son... Son de goma los Josting, son de plástico He tenido que coger un guante de plástico Y ponérselo al Josting para que se agarre el Control Jejeje No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Este hombre no pierde la mano ¿Tú sigues teniendo los mandos hechos con las palanquitas de... De... Sí, sí, la he perdido Escúchame, a ver Jorge Pues tío, a ver... No estoy muy engañando Pero la verdad sinceramente Los mandos han de puta mano Nunca jamás se me han roto El puño es de los mandos, ¿sabes? Y le he dado golpes... Claro, claro Lo he maltratado de todas las formas... Me ha cogerado porque quería que me ibas a decir algo malo Digo, joder... Que va, que va Que va, que va Que va, que va Que va, que va Que va Que va Bueno, ¿cómo te he dicho que...? ¡Ah! Bien Venga, Jesone, va Céntrate Siempre tengo un momento... Un rato de la partida que me cuesta cogerme Pero luego de repente... Empiezan a salir las cosas Uh, uh... Esa es la que tendría que haber quedado Bien, Jesone Vamos a ver O toma Ahí va Madre mía Esto va a ser un poquito humillante para mí Porque si ya me estás ganando tú Jugando todo aquí balístico No quiero saber lo que puede pasar rara con el sniper Puede ser O sea, la peña tiene que saber De que... Literal Esto no... En plan... Que no nos hemos conectado antes Ni hemos echado ninguna de coña, ¿sabes? No, 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 que... Esto es... Radio Topsi llevaba... Esto llevaba 5 años sin jugar a Black Ops 2, ¿no? Y aquí está, primera partida ¡Uh! 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 ¡Uah, tío! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Bien! ¡Uy! Saltando y todo, le he dado sin querer a la palanca ¡Uy! Ya lo he tirado un hacho saltando ahora mismo... No lo veo, ¿eh? No lo tiro al agua ¡Qué daño, tío! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Joder! Te ha remontado, ¿eh? No sé si que no me lo esperaba Yo me estaba viendo ya... Me estaba viendo abajo ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, nozkov! ¡Oh! Se puede... Yo recurro... Ahora sí me he suicido sin querer Yo recurro siempre a algún nozkov de vez en cuando Cuando me quedo sin nada Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Lo he tirado, lo he tirado... ¿Has visto cómo lo he tirado al agua? Lo he bajado Mira que era fácil que rebotara ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, madre mía! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Mierda! ¡Eso me ha atravesado, eh! ¡Menos mal! ¡Susone! ¡Joder! ¡Qué manera de sufrir! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Y con esas ideas de las botas, ¿eh? ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Uf! ¡Me cuesta un montón apuntar con el Tomahawk! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Y yo ahora mismo estoy jugando con la sensibilidad 5 Yo antes iba con la 14, ¿no? Y yo veo mis vídeos y digo Yo no sé como podía jugar con la 14 No me lo explico ¡Muy buena! Muy buena, muy buena, muy buena No me deja llegar ¿Qué necesitas? Ahí sigo todo bajado Buena, buena, buena Ojo, ¿se repaón? Ojito a la remontada 18 No me lo puedo creer 18, 18 Uy, ya se te pino la cabeza Tío, ¿sabes qué ha pasado? Qué bueno, qué bueno Se me ha parado el mando Y he pensado, le he dado, ¿sabes? Pero me he quedado súper rayado porque no he visto Que ha acabado la partida O sea, por un buen ¡A cross! Qué peligro Vamos al ataque Al ataque Al ataque Al ataque Al ataque Un poquito Un poquito Ahí lo tienes Ahí te viste Terminé el minimapa Es que es ahora Lo vi venir Muy buena partida, tío Muchas gracias Bueno, ni tan mal, ¿no? No, tío Ni tan mal, ni tan mal Yo me he visto mucho mejor De como esperaba Y tú también, vamos Para llevar 5 años sin jugar Si ya hemos quedado ahora 19-19 Me da miedo lo que puede pasar ahora En este mapa Vamos a ver